Con motivo de la fiesta de la dedicación de la Basílica del Santo Sepulcro en Jerusalén, la Custodia de Tierra Santa ha publicado un informe sobre los trabajos realizados en el interior de la Basílica por el equipo del Departamento de Ciencias Antiguas de la Universidad de la Sapienza de Roma. El contenido ya había sido presentado a los líderes de las comunidades cristianas que visitaron las obras arqueológicas el pasado 16 de junio. En esa ocasión estuvieron presentes el patriarca greco-ortodoxo de Jerusalén Teófilo III, fray Francesco Patón, custodio de Tierra Santa y el gran sacristán del patriarcado armenio Seban Garillam, fray Dobro Miriastal, responsable del proyecto encomendado a la custodia de Tierra Santa y fray Salvador Flores, presidente de la Comunidad Franciscana del Santo Sepulcro. Beatrice Brancazzi y Stefano de Toñi, miembros del equipo de la Universidad de la Sapienza de Roma, presentaron a las autoridades presentes las dos zonas de excavación actualmente activas. Las investigaciones arqueológicas se llevan a cabo bajo la dirección de la profesora Francesca Romana Estasola, asistida por los profesores Giorgia María Anosia y Massimiliano David. De acuerdo con el proyecto de restauración del pavimento, la excavación se realiza por áreas sucesivas, con el fin de permitir el desarrollo regular de las liturgias y el flujo regular de peregrinos. A fecha de mayo de 2022, las investigaciones arqueológicas involucran parte de la nave norte de la Basílica, conocida como los Arcos de la Virgen, y parte de la Rotonda Noroeste. En la zona de la nave norte se ha identificado una secuencia estatigráfica muy interesante que ha permitido rastrear las trincheras excavadas por el padre Virgilio Corvo en la década de 1960 y que ha permitido también la adquisición de datos totalmente nuevos. Los más interesantes son los relativos al solar de época constantiniana, pertenecientes a la construcción del conjunto religioso que se situaba dentro de una cantera. Entre los numerosos materiales encontrados destaca la presencia de mosaicos relacionados con la decoración del pavimento. La visita continuó en la zona noroeste de la Rotonda, donde la estratigrafía es mucho menor debido a la presencia del banco rocoso a mucha mayor altura. Aquí la parte más interesante es la relativa a las fases de trabajo del banco rocoso, todavía en estudio. En la parte central, hacia el norte, cerca del edículo, se ha descubierto un túnel, revelado en parte ya en campañas anteriores, que desciende verticalmente junto al edículo hasta una profundidad de 2,80 metros y continúa horizontalmente hacia el norte. Su conexión con todo el sistema de desagüe es un aspecto importante en el estudio de los aspectos arquitectónicos que se están analizando en el proyecto. Tras la visita a las dos áreas, los representantes de las comunidades se trasladaron a una sala, donde pudieron conversar con los arqueólogos sobre el método de trabajo y con la restauradora Daniela Russo, coordinadora del equipo del Centro de Conservación y Restauración La Venaria Reale, quien les puso al día sobre el avance de los trabajos de restauración del pavimento. Los datos procesados durante la excavación se introducen en una base de datos previamente creada ad hoc para el proyecto y vinculada a las diferentes fuentes históricas y de archivo, gracias al soporte remoto en Roma.